Hola, el tema que le hicimos nosotros son las comunidades LGBTI. Yo seré una de las que entrevistará a la comunidad del barrio o el bosque. Primero que todo quiero dar mi opinión acerca de lo que yo pienso sobre la comunidad LGBTI. Yo creo que todos los seres humanos que estamos acá en este mundo merecemos respeto, merecemos que nos quieran como somos y todos tenemos los mismos derechos, seamos lesbianas, gays, bisexuales, no debe importar eso. Yo creo que todas las personas que estamos aquí somos iguales, solamente que nos expresamos diferente y queremos cosas diferentes. No todos los que estamos en el mundo debemos ser iguales. Yo pienso que a la vez es bueno que nos expresemos como queremos ser, pero no tan excesivamente, como unos que se van y se besan frente a todo el mundo, pero así muy vulgarmente, como si fueran a hacer cosas indebidas. Yo creo que los gays, las lesbianas, los bisexuales, los transgénero merecen respeto, como también nosotros mismos. Como pueden ser nuestros hijos, nuestros amigos, nuestras madres. Aunque todo el mundo diga, no, es que si usted va con ella, se va a volver lesbiana. O si usted está con ella, es porque usted es lesbiana. O que si usted es gay, no, yo no lo quiero porque usted va a ser una mala influencia para mi hijo. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y vemos a un gay así, como caminando diferente, viendo así como una mujer, ellos también son mujeres. Ellos quieren ser iguales a nosotros, pero expresándose de diferente manera. Ellos no son ningún bicho raro como la gente los ve. Ellos son parte de la comunidad. Y pienso yo que a la vez no es bueno que ellos, pues, adopten hijos. Porque los niños, hay mucho bullying en el mundo. Entonces, en las escuelas les dicen que pereza, que esos padres que tienen, que él es gay, que él es lesbiana. Pero a la vez también, todos ellos tienen derecho, como nosotros, a tener un hijo. Entonces, eso es lo que yo pienso. Yo pienso que cuando usted va por la calle así, no puede discriminar a alguien. Porque primero uno tiene que verse a sí mismo, para después discriminar a las personas. Uno dice, no, es que está como si viste de feo, parece una grilla, como dicen. Porque es gay, porque es gay, porque es lesbiana. Y entonces uno primero tiene que mirarse a uno mismo. Por ejemplo, muchas personas van por la calle y gritan, ¡Ey, mira! Uy, estás muy buena. Solamente para burlarse. Pero lo bueno es que ellos se hacen respetar. Ya eso es lo que yo pienso de la comunidad LGBTI. A continuación, veremos algunas entrevistas de las que le hicimos a la comunidad del Barrio del Bosque. Algunos que son de la comunidad LGBTI. Y otros que piensan sobre esta comunidad. Buenas tardes. Hoy estamos con la de Tantú. Nos vas a la que le damos las preguntas sobre la comunidad LGBTI. ¿Qué piensas tú sobre la comunidad LGBTI? Creo que es lo respetable de este trabajo. Es normal, es normal, es normal, es verdad, porque todas las personas tienen que ser una forma fría, pero como se viene. Y eso está mucho a dudas. ¿Y el resto de las mujeres, pues, todos los que nos van a estar igual que los que vi, pero como todos tienen formas de hacer diferentes? No hay personas que discriminen, sino personas que no se ven. ¿Cómo lo crees que es bueno para la necesidad o para ellos que han tenido? No sé, no sé, todos dependen solamente de la forma que lo levanten, de actuar de persona que sea perfecto. Bueno, hay padres que son hombre y mujer y tratan malos hijos y todo, entonces le va a ser el respeto a las personas que se les gusta. ¿Qué piensas tú sobre la discriminación? ¿Qué es lo que me hace? No, viendo por mi mal hecho, porque todos somos seres humanos y todos somos animales. Muchas gracias. Estábamos con la habitación de la comunidad del Bosque y la Amazonas, pregunta sobre la comunidad LGBT. ¿Qué piensa usted sobre la comunidad LGBT? ¿Colizianas, gay, bizantianas? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Sí, son personas lo mismo que uno, como todas, que son de diferente sexo, de diferente forma de creer también, de forma de actuar, de forma diferente entre las otras comunidades. ¿Pero cómo cree que ha sido la aceptación de cada uno de ellos? Diría que es regular. ¿Por qué regular? Porque no forman con los posibles de acuerdo. El mismo gobierno y las otras comunidades, de distintos sexos, no aceptan los arresdotes. ¿Y cómo piense usted que hacía esa problemática de la discriminación de ellos? Mala, mala, mala. ¿Por qué? Porque no se ha podido aceitar, pero entonces tampoco es que se ha identificado. ¿Usted cree que habrá una solución para el problema de la discriminación de ellos? ¿Cuál tiene que tenerla? Primero, tener tolerancia. Segundo, que no haya distinción racial. Y la tercera, que es vivir en convivencia, vivir en convivencia, todo. Así sea el que sea, de cualquier instinto que sea, tener tolerancia y convivencia. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes, estamos con la habitante del barrio del bosque, al cual le formarles las algunas preguntas sobre la comunidad LMT. ¿Qué es el trabajo de la comunidad de LMT? Pues hay que respetar, son tendencias sexuales, es muy respetable. Pienso que no la comparto porque el hombre y la mujer deben de ser autónomos y decidir compartir seres individuales para formar parejas, para formar hogares, tener hijos y formar un hogar. No comparto las tendencias sexuales porque eso no es de Dios. ¿Qué piensas tú sobre que ellos adoptan hijos? Le crea a uno muchas dudas. Muchas dudas porque con qué carácter y qué conciencia van a tener esos niños y cómo se les va a educar. Yo pienso que el fundamento de un matrimonio o de una unión con hombre y mujer es que son seres individuales y diferentes y cada uno le aporta al niño su personalidad. Por ejemplo, cuando se hace una mujer, entonces tiene la tendencia a ver una figura femenina o masculina y aprende cómo son sus... Si ve dos figuras masculinas... Si ve dos figuras masculinas enseñándole a ser femenina y masculino, va a tener como esa misma tendencia a... Todo está normal, todo está bien. Y suena loco. Suena como... Uy, ¿por qué no? No, ella tiene derecho o el niño tiene derecho a decidir realmente si quiere tener pareja hombre o mujer. Pero él con el tiempo, por ejemplo, si es mujer y dice, no, es que yo tengo dos mujeres más por mamás, pero yo quiero un hombre. Está sanamente, está contemplado. Pero si sigue con mujer, tenemos problemas en el equilibrio emocional del otro hijo que venga con... Ah, es que yo vengo de una familia de solo mujeres y solo mujeres, entonces no va a saber qué decidir. O sea, el niño va a tener problemas. Pienso que no es sano en la... Entre el aspecto emocional y equilibrado psicológico de un ser humano que no tenga el vínculo entre padre y madre como esposos y como hogar. ¿Qué piensas tú sobre la discriminación? ¿Qué tiene la discriminación? ¿La discriminación? Eh, es un grave error, no hay que discriminarlos. Lo que pasa es que si yo no comparto la tendencia, debo de respetar. Si yo no comparto la tendencia, debo de respetar. Porque si yo la compartiera, entonces estaría feliz. Pero como no la comparto, entonces respeto. Desde que no se metan conmigo, todo está bien. ¿Tú crees que habrá alguna solución a este problema de las discriminaciones? Solo el reino de Dios que nos liberte de tanta perversión. De tanta perversión, porque inclusive los médicos hablan... Los psiquiatras y los médicos psicólogos hablan de que son perversiones. Son perversiones de la sexualidad, sino que eso no lo manejan muy a fondo, creo que ellos. Entonces no hay una solución con respecto a eso, sino que se dedican a vivir su vida a su amor y a su acomodo, a su amaño. Donde esto lo escuchan ellos, me insultan o me matan. Bueno, muchas gracias por su colaboración. Buenas tardes, estamos con un habitante del barrio El Bosque, al cual le formamos unas preguntas sobre la comunidad LGBTI. ¿Qué piensas tú sobre la comunidad LGBTI? Bueno, es una cultura, pues, diferente a la noción. Personalmente, pues, le conocí a muchos amigos y muchas personas que son así de esa cultura y de esa preferencia heterosexual. Respeto mucho eso y no me incomoda para nada. Yo creo que a veces esas personas son mejores que una persona heterosexual o así. ¿Qué piensas tú sobre el hecho de que ellos adoptan hijos? Pues, si adoptan hijos, pues, eso no me parecería correcto. Porque pienso que el hogar se establece por el papá y la mamá. Entonces, ahí sí lo comparto de eso. ¿Qué piensas tú sobre el tema de la estimación de una generación? ¿Cómo? ¿Qué piensas tú sobre la estimación de la generación de una generación? Pues, es como falta de respeto, ¿cierto? Porque muchas personas tienen el derecho a elegir como son o no quieren ser. Siempre y cuando sean respetuosos. Porque muchas personas, y una así, y otras se vuelven así. Cuando una persona nace así, se respeta. Pero cuando una persona se vuelve así, y de así creo que es una falta de respeto para la sociedad y para el mundo. ¿Y crees que usted puede haber alguna solución a la del otro lado? No, solución, no. Pues, digo yo, eso nunca va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque ya es una sociedad que avanza, ya las personas son como quieren ser, ya no importa los valores, no importa cómo te enseñen en tu casa. Si vos querés ser homosexual, vos no soy, si vos nacés homosexual, vos no soy, eso nunca va a acabar. Muchas gracias por su colaboración. Estamos con una habitante de la comunidad del Bosque Amazonas, pregunta sobre la comunidad LGBTI. ¿Qué piensa usted sobre la comunidad LGBTI? Pues, que cada uno tiene su distinta ideología, y que si ellos quisieron ser así, como él. ¿Y cómo cree que ha sido la aceptación de cada uno de ellos? Pues, ha sido muy duro por lo que siempre se dice hombre o mujer, entonces, pues, para la comunidad es muy duro. Porque siempre están idealizados con esa idea, entonces ha sido demasiado. ¿Y cómo cree que ha sido, pues, toda esa discriminación? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cómo los han tratado? Pues, los han tratado mal, obviamente. Pero, pues, cada loco con su cuenta yo no me meto con eso. De igual manera, tampoco los apoyo. ¿Por qué no los apoyo? Porque no. ¿Cómo cree que habrá una solución para esa problemática de la discriminación? No, pues, no sé, tal vez cambiando y ellos demostrando cómo son, o no sé. Sería algo muy confuso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, hoy estamos con un habitante del barrio Bosque, a la cual le formularemos algunas preguntas sobre la comunidad LGBTI. ¿Qué piensas tú sobre la comunidad LGBTI? ¿Qué piensas tú sobre la comunidad LGBTI? ¿Qué piensas tú acerca de que ellos adopten hermosos? Por la Pourquoi? Porque la 58. ¿Y qué adopten hermosos? Entonces, disfruta de hermosa, muchas gracias. ¿Puedes que habrá alguna subvención a la discriminación? Buenas tardes, estamos con Mayerly, un habitante del barrio El Bosque, a la cual le formularemos unas preguntas sobre la comunidad LGBTI. ¿Qué piensas tú sobre la comunidad LGBTI? Que ellos tienen derecho a ser así, porque uno los debe respetar como son, porque ellos eligieron esta decisión de ellos ser así. ¿Crees que ha sido difícil la aceptación hacia esas personas por la sociedad? Sí, sí, sí es difícil, debe ser difícil, porque es que uno también los tiene que apoyar y tenemos que darle el apoyo para que ellos puedan aceptarse y quererse, y la familia también que lo pueda querer y las personas. No los discriminan. ¿Crees que puede haber alguna solución a este problema? Eso es, eso es. Sí, creo que hay una solución a este problema. ¿Cómo dice? Yo creo que sí. Dice, creo que sí. ¿Me está contando? Sí, se dice, creo que sí puede haber una solución. No, yo creo que sí que es súper importante. Vaya, voy a parar. Vaya, voy a parar. Nada,UST HTT. Vaya, crea lo que es muy interesante. ¿Crees tú que puede haber una solución a este problema de la discriminación? Sí, sí creo que hay una solución a este problema y tenemos que apoyarlos y sí, convivimos juntos y tenemos que respetarlos como ellos quieren ser. Bueno, muchas gracias por su colaboración. No dice gracias. 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 ¿Qué piensas tú sobre los adultos? Gracias. 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 ¿Qué piensas esto sobre la comunidad del cine? ¿Qué piensas esto sobre la comunidad del cine? ¿Qué piensas esto sobre la comunidad del cine? ¿Cómo lo crees que es bueno para dar necesidad para ellos? No sé, no depende solamente de la forma que lo levanten, la clase de personas que se afecta. Hay padres que son hombres y mujeres y tratan malos hijos, pero levantan el respeto de las personas que se afectan. ¿Qué piensas tú sobre la discriminación? ¿Qué piensas esto? No, porque no es muy mal hecho. Porque todos somos seres humanos y todos somos animales. Como se viste de feo, parece una grilla, como dicen, porque es gay, porque es lesbiana. Y entonces uno primero tiene que mirarse a uno mismo. Por ejemplo, muchas personas van por la calle y gritan, ¡Ey, mira! ¡Uy, estás muy buena! Solamente para burlarse. Pero lo bueno es que ellos se hacen respetar. Ya eso es lo que yo pienso de la comunidad LGBTI. A continuación veremos algunas entrevistas de las que le hicimos a la comunidad del barrio El Bosque. Algunos que son de la comunidad LGBTI y otros que piensan sobre esta comunidad. Buenas tardes, hoy estamos en la vista del barrio El Bosque. Como caminando diferente, viendo así como una mujer, ellos también son mujeres. Ellos quieren ser iguales a nosotros, pero expresándose de diferente manera. Ellos no son ningún bicho raro como la gente los ve. Ellos son parte de la comunidad. Pienso yo que a la vez no es bueno que ellos, pues, adopten hijos. Porque los niños hay mucho bullying en el mundo. Entonces en las escuelas les dicen que pereza, que esos padres que tienen, que él es gay, que él es lesbiana. Pero a la vez también todos ellos tienen derecho, como nosotros, a tener un hijo. Entonces, eso es lo que yo pienso. Yo pienso que cuando usted va por la calle así, no puede discriminar a alguien. Porque primero uno tiene que verse a sí mismo, para después discriminar a las personas. Uno dice, no, es que está... Hola, el tema que elegimos nosotros son las comunidades LGBTI. Yo seré una de las que entrevistará a la comunidad del barrio o el bosque. Primero que todo, quiero dar mi opinión acerca de lo que yo pienso sobre la comunidad LGBTI. Yo creo que todos los seres humanos que estamos acá en este mundo merecemos respeto, merecemos que nos quieran como somos y todos tenemos los mismos derechos. Seamos lesbianas, gays, bisexuales. No debe importar eso. Yo creo que todas las personas que estamos aquí somos iguales. Solamente que nos expresamos diferente y queremos cosas diferentes. No todos los que estamos en el mundo debemos ser iguales. Yo pienso que a la vez es bueno que nos expresemos como queremos ser, pero no tan excesivamente, como unos que se van y se besan frente a todo el mundo, pero así muy vulgarmente, como si fueran hacer cosas indebidas. Yo creo que los gays, las lesbianas, los bisexuales, los transgénero merecen respeto. como también nosotros mismos. Pueden ser nuestros hijos, nuestros amigos, nuestras madres, aunque todo el mundo diga, no, es que si usted va con ella se va a volver lesbiana, o si usted está con ella es porque usted es lesbiana, o que si usted es gay, no, yo no lo quiero porque usted va a ser una mala influencia para mi hijo. ¿Me empleó? Cuando vamos por la calle y vemos a un gay así, como...